Voy a usar un viejo padre, favorito de todos Chinga, güey No sabes ni que voy a agarrar, güey No, güey, por el... A ver, si me dices que voy a agarrar, güey, te doy 20 pesos Vas a agarrar a un pinche mono, güey No, ni que voy a agarrar No, te voy a decir que vergas vas a agarrar ¡Esta! Te tardaste mucho, Andrés De hecho esperaba que el Mario dijera algo Yo estuve pensando, pero que vi que el Andrés dijera Es como, ¿tendría que difundir eso? Sí, es No, pero a uno, pero, me gusta la cancilla No, pero Krisen aplicó el Sharingan Viol dedo de lesquiela acusatando a dios ¡Yo ni que le hice nada, que lo gané ¡No! Yo dije que se quiere pará ные mer** Voy a trolear toda esta pelea ¡Ah! ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Me atacando. 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 Me atacando.